En este vídeo vamos a ver cómo insertar un contador de visitas en una de las páginas de nuestro blog. Primero accederemos a nuestro blog y nos vamos a validar. Para validarnos accedemos a la página principal de nuestra casa, hacemos clic en el acceso al área personal, nos validamos y accedemos directamente en nuestro blog, en nuestra primera página de nuestra área personal pública. En esta página, aunque esté oculto para los visitantes, yo ya tengo un contador de visitas. Como veis, si vamos a la configuración, aquí veis todos los contadores que disponemos para poder configurarlo. Como ya tengo este contador de visitas en esta página, nos vamos a ir a otra página para poder insertarlo, porque si ahora voy a buscarlo, no se mostrará. Vamos a elegir, por ejemplo, las pruebas, que es una página que también te voy a ocultar a los visitantes. Para insertar el portlet que haremos, nos vamos al menú, hacemos clic en añadir aplicación, buscamos la aplicación deseada entre todas las categorías, en este caso, en ejemplos, podemos ver contador de visitas. Hacemos clic en añadir, vemos que ya tenemos añadido el portlet y se está actualizando para ver el número de visitas que ha tenido en concreto esta página. Ahora que ya tenemos el contador de visitas, vamos a ponerlo en un lugar donde queramos que esté. Por ejemplo, lo vamos a poner al principio de esta columna más estrecha. Si queremos configurar su apariencia, pues podríamos ir al control configuración y cambiar alguno de sus aspectos, tipos de letra, color de fondo. Podríamos cambiar el tipo de imagen, por ejemplo, a digital clock 2. Es el mismo que tengo en la página principal. Guardamos los cambios y volvemos a la página índice. Por lo cual, ya estamos viendo el contador de visitas. Si quisiese ocultarlo a los visitantes, lo que tendría que hacer sería hacer de nuevo la configuración, ir a la pestaña permisos, y retirar el permiso actual ver de anónimo. Guardamos los cambios, volvemos a la página índice y ahora, aunque nosotros lo vemos porque estamos validados, ahora un visitante que pudiese entrar en esta página no podría ver el contador de visitas. En su lugar, aparecería, aquí arriba de toda la columna, el siguiente por letra. Y esto es todo. Esto es un vídeo de Román Carceller, profesor de informática.